Decirlo que Arte y Oficios veníamos de un 20-21 con 17 propuestas operativas y este año hemos logrado con el sistema de preinscripción llegar a 42 propuestas educativas nuevamente. El conglomerado del alumnado tiene alrededor de 750 personas, los cuatro perfiles definidos de cursos profesionalizantes, la actualización profesional, los oficios, música, gastronomía, artes plásticas. En tal sentido estamos muy satisfechos con este inicio de volver a posesionar luego, también de decirlo, de un momento de pandemia, Fran como una alternativa, una alternativa regional. Hemos hecho los análisis necesarios y los datos arrojan que el 40% del alumnado también viene de otras localidades y una explosión en los oficios. Entiendo que este atractivo viene de la mano de todo lo que venimos trabajando también con unidades académicas terciarias y universitarias, tal como lo hemos anunciado brevemente con el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Litoral, referido a los idiomas concretamente, a poder también darle categorización al plantel docente, porque esto nos permite también tener algunos beneficios y un nexo coordinante también en los contenidos de lo que estamos trabajando con la Universidad Nacional Litoral. Estamos a días también de cerrar un convenio marco para dos convenios específicos, tanto para el sector público como para el privado, con la Universidad Tecnológica. Y lo que hemos hecho, entrado el mes de marzo, con el ICES, el Centro Universitario de Sunchales, en el cual tenemos dos capacitaciones, también con certificación universitaria, que viene y viene al diálogo, viene a fortalecer los oficios concretamente que tenemos emplazados para este año. Nos permite, aparte de estar pensando en la actividad concreta de cada uno de los oficios, trabajar la comunicación, trabajar la administración y también trabajar la higiene y seguridad, que entendemos que es de un valor agregado en cada una de estas capacitaciones. Hacés mucho hincapié en los oficios. ¿Cuáles son los que se pueden aprender aquí en estas propuestas? Bueno, tenemos electricidad residencial e industrial, ambas modalidades también las tenemos en refrigeración, mecánica de autos, mecánica de motos, servicios sanitarios, diseño y confección de indumentaria también. Estos son algunos de los oficios que tenemos. Y mencionar que estas propuestas formativas tienen hoy por hoy, en forma operativa, diariamente, 320 concurrentes. Julián, ¿dónde se imparten las clases? Porque vemos una escuela de artes y oficios aquí en el corazón de Fran, pero queríamos saber si están dadas las condiciones de infraestructura para albergar a más de 700 alumnos. Sí, tenemos tres núcleos, un nuevo centro de actividades profesionalizantes, que tiene tres aulas y que en forma simultánea se puede trabajar de la mejor forma, también teniendo en cuenta la especificidad, los oficios. Después tenemos un núcleo donde se hacen todas las actividades formativas en artes escénicas y música y donde estamos realizando esta nota, que es la sede central en calle San Martín 2333, donde la gente se puede inscribir para algunas de las capacitaciones, porque tenemos cupos ya totalmente colmados, que es donde se realizan los idiomas y se realizan algunas actividades que vienen también referidas a las manualidades y a la tecnología. ¿Cuál es el costo que tienen cada uno de estos perfeccionamientos o capacitaciones para el alumnado? Bueno, nosotros tenemos un sistema también interno de becas. Esto nos permite tener una mirada amplia para aquellas realidades que haya discapacidad en la familia, desocupaciones o situación de vulnerabilidad económica. Los costos, tenemos tres cuadrantes, cursos, talleres y programas, los oficios, propiamente dicho. Estamos hablando de 650 pesos los talleres, los cursos 850 y los oficios 1.400 pesos. Mencionaste que el 40% del alumnado es de otras localidades, deben tener San Carlinco. También, también, aparte de gente de San Agustín, de Esperanza. Así que también muy agradecidos a la gente que boca a boca, porque nos hemos hecho un nombre, ha elegido también en la metodología la dinámica que tiene Artes y Oficios. ¿Esto está solventado por la comuna de Fran como aval central? Exactamente, sí. Tiene un sistema de autogestión, propiamente dicho, a nivel comunal. Esto es importante, ¿no? Donde el Estado, el Estado comunal, en este caso, se hace presente en la formación, capacitación, recreación de la gente de su localidad y de la región. Absolutamente. Aparte de mencionar que no está bajo mi área, pero tenemos un departamento también que se trabaja actividades deportivas, recreativas y que tiene, en fútbol, estamos hablando de 120 chicos, por decirlo, actividades físicas. Acá está la formación muy presente, de ser protagonista del Estado comunal, de la formación del propio ciudadano local. Julián, la última. Todos aquellos interesados en recabar mayor información acerca de las propuestas o de los días, horarios en el que se brindan. ¿Hay alguna página y alguna red social donde puedan consultarlo rápidamente? Sí, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Nuestros horarios de atención es de 7 a 13 horas por la mañana y de 14 a 20 horas por la tarde, a nivel administrativo, Artes y Oficios trabaja hasta las 22 horas. Y se pueden comunicar con nosotros al 4980 853, o si no, en San Martín 2323, aquí de la localidad de Franco. Gracias. 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 Gracias.